Muy buenas, bienvenidos todavía más a mi canal, soy Oscar DSC y estamos ya cerquita de los 3.000 suscriptores así que si estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas al canal como habéis visto en el título, hoy vamos a ver un moai, sí, un moai aquí cerca de casa aunque parezca mentira, no hace falta irse a la isla de Pascua o a otros sitios donde hay moais vamos a ver uno tallado en piedra, aparte de ver otras piedras bastante chulas como la de un elefante que esa es bastante tocha y nada, no me voy a enrollar más también vamos a hacer una ruta y veremos las piedras estas al final del vídeo así que quedaros hasta el final porque podréis disfrutar de un moai aunque parezca un poco surrealista, vamos a ver un moai aquí cerquita de donde vivo yo cerquita de Barcelona, más concretamente en la población de Orrius que se llama la ruta mágica, que está junto a la ruta prehistórica así que nada, si sois de cerca y queréis hacerla, solo tenéis que buscar ruta prehistórica y os saldrán las dos, así que nada, vamos a ir ya para allá voy a cambiarme y nos vemos directamente en el bosque bueno pues ya estamos en ruta aquí los tres y vamos a ver si encontramos los dolmens prehistóricos hemos empezado primero por la prehistórica y luego veremos el moai, el elefante y la cabeza de indio que es lo más interesante de la ruta, lo veremos al final del vídeo así os quedáis por aquí viendo el vídeo, que os conozco pillines que sea lo que venís y nada, vamos a ver la ruta, a ver si encontramos ya el sitio y nada, es una ruta bastante sencilla, bastante agradable es casi todo pista de montaña, así que es muy fácil luego diré dónde está, por si alguien quiere venir a verlo, por si está cerca o lo que sea y nada, seguimos caminando bueno, hemos llegado a la primera roca que es esta de aquí detrás que es el plato del rey que se dice así porque tiene como una forma de, digamos, aquí de plato tiene, aquí ahora lo enseñaré mejor una cavidad aquí que es como un plato, supongo que será por eso que se llama así y no sé por qué es así esta roca no lo explica, es prehistórica así que supongo que igual aquí también lo utilizaban para moler algo porque también se llama plato del rey o plato de molino que igual lo utilizaban para hacer alimentos, moler algo y nada, esta es la primera, no es muy espectacular pero bueno, vamos a seguir, os dejo un par de planitos de la roca vale, pues este es el dolmen y es pequeñito no es muy espectacular pero está chulo y la verdad que la ruta se hace muy fácil está bastante entretenida y ahora vamos a ir a buscar ya el moai el elefante y la cabeza de indio y nada, decir que está muy fácil la verdad si lo queréis hacer con familia, con perros, con todo está muy bien para hacerla y nada, vamos a seguir con la ruta que se acerca la hora de comer habrá que parar a comer y a ver el moai que la verdad que tiene pinta de estar muy, muy guay el moai bueno, pues aquí detrás tenemos la roca del elefante y la verdad que está muy guay no se sabe ciertamente quién las hizo por aquí hay canteras y se dice que las hicieron los canteros fueron descubiertas hace unos 30 años y están aquí en el bosque y el misterio es ese que nadie sabe quién las ha hecho aquí tenemos el elefante que es la primera y es una de las más chulas está bastante guay y es bastante grande ahora os enseñaré unos planos y ahora vamos a ir a ver el moai y al indio así que vamos para allá bueno, los planos que habéis visto eran del moai el indio, pues como hay gente comiendo ahí pues no he podido enseñarlo ni tampoco he podido hablar ahí porque me sabe mal bueno, les tenía que saber mal a ellos en vez de a mí estaban comiendo ahí y pues no tengo todo el día para esperar a que se vayan así que ese es el moai la verdad que está chulo y bueno, no me he esperado tampoco encontrarlo por aquí un moai así es en plan chiquitillo no es muy grande pero está divertido y la cosa es esa que nadie sabe quién lo hizo ni nada hace se descubrió hace 30 años son los 70 no me acuerdo no estoy seguro y creo que 30 años hace unos 30 años porque había aquí diversas canteras algunas están activas otras ya están paradas y la verdad que bueno, no sé si los canteros aburrirían y vendrían aquí a esculpir rocas o no lo sé pero están muy divertidas y la verdad que están bien hechas la verdad me ha sorprendido bastante no esperaba que fueran así de guays y nada vamos a esperar un par de minutillos a ver si se van y si no pues nada nos iremos vale, en esta parte está como el indio y en la parte de atrás está esculpido el moai bueno y lo que habéis visto era el indio que sí que cuesta apreciarlo porque parece que está o más gastado o como más inacabado me vi a la sombra que se me quema la cara y también me gusta decir que si vais por ahí a ver estas cosillas y tal pues que si os paráis a comer o eso pues que os paráis en otro lado que no sea el monumento o la cosa en cuestión porque si no la demás gente no puede verlo con tranquilidad nosotros nos hemos puesto apartados para comer para así dejar a la gente pues que diera las cosas tranquilamente cada uno todo lo que nos hemos encontrado diez minutillos hacían la foto tal y cual y va pasando a la gente y muy bien pero hay una pareja que ha decidido ponerse justo en la puta piedra a comer y nada al menos hemos podido verlo al final y nos vamos a ir ya a acabar la ruta que estamos ya cerquita del coche ya hemos comido y todo así que ahora despedimos el vídeo bueno pues ya hemos llegado al coche que lo tenemos aquí aparcado y voy a despedir el vídeo aquí así que si te mola si te mola este tipo de vídeo así dale like suscríbete compártelo con quien creas que le puede gustar para así llegar a más gente y no sé si habremos llegado a los 3.000 si falta poco ya sabéis suscribiros y si hemos llegado pues muchas gracias a todos así que nada nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía nos vemos la próxima que smoke rosa chau her Da Dação chau né l'emπο Rh